Te perdí Como bien me perdí Cuando en la cocina Un barco de pastillas Construí Una imagen de ti Me dejé llevar Ojitos de cristal Frágil, torpe y lesón La ilusión es un beso Porque esto se baila A prender a volar O Dani, 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 donde va? O Dani, 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 Dani ¿Dónde va? ¿Qué me perdiste? Si nunca me tuviste Si nunca me tuviste Tu timidez escapa A mi necesidad Como si fuera un cuento Como si fuera un cuento Oye El alma tiene encuentros Unos siguen al sol Unos siguen al sol Otro Lo lleva al viento Dani, 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 Dani Sigue tu camino Tú las pastillas, yo el vino Una estrella fugaz Y nadie lo sabrá Policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Si te tratan como un delincuente No es tu culpa darle gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A esa gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las miguelas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un pendejo Que se guachan los problemas del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Y nadie lo sabrá Buenas noches Jaime Mena en el bajo Fabián Fernández en la batería